Una gran experiencia que se viene solo una vez, que Dios nos ha puesto como una gran bendición. Así es, una gran experiencia es la que viven 1.450 peregrinos de Costa Rica, 300 de Puerto Rico y 40 de Chile, quienes viajan el crucero Magellan hacia la Jornada Mundial de la Juventud. Esas personas pertenecen al Camino Neocatecumenal de la Iglesia Católica. Ellos viajan en un crucero de nueve cubiertas, de 726 pies de eslora y 92 pies de manga, y más de 700 cabinas. En este barco se utilizan los salones para hacer celebraciones religiosas y compartir. Partieron de Puerto Caldera el pasado lunes, llegaron a Golfito el martes y estarán en la isla de Saboga, en el Golfo de Panamá, este jueves 24 de enero. Para el viernes visitarán Taboga y en la tarde atracarán en Amador. Mientras que del 26 al 29 de enero participarán en diferentes actividades de la Jornada Mundial de la Juventud en la Cinta Costera. ¡Suscríbete al canal!